Rata de Alcantarilla Nicolás Diego Herrera la rata diabética. Utiliza foto y videos de las personas adultos de bajos recursos engañándolos con despensa. Sin tomarles su consentimiento les toma fotos y videos para uso publicitario a su favor en sus campañas políticas. Maldita rata vividor de la política Nicolás Diego Herrera la rata diabética. Carreras políticas dirigentes de partidos del poder han acumulado riqueza en propiedades y cuentas bancarias. Que rebasan millones no aclaran la procedencia de esos recursos. Se tiene que acabar la corrupción ningún expresidente político señala la corrupción. Ningún expresidente político exige su fiscalización e incluso su destitución. Ratas políticos, expresidentes tienen cuentas bancarias y propiedades que suman millones. Cómplices trabajadores que han tenido un cargo por muchos años en la presidencia de Alcozauca. Expresidentes que ocupan y han ocupado cargos públicos años por años y otra vez quieren ser presidentes lacras. Ratas. Sinvergüenzas. No hay rendición de cuentas de estas lacras, ratas vividores de la política. Lambe huevos a chichincles de expresidentes. Ningún político, aspirante, expresidente trabajó por la transparencia. Basta ya de tanta pinche tranza. El pueblo de Alcozauca y sus comunidades. Queremos, pedimos y exigimos consulta ciudadana para juzgar expresidentes políticos de Alcozauca Guerrero por enriquecimiento ilícito. Gracias.